Hola Gonzalitos, ¿cómo están? Yo soy Marcos González y estoy muy contento por tenernos un día más en mi canal. Vamos a la intro. Como ya le dieron el título, les tengo un video nuevo que no pude hacer, pero ya puedo, como ya vieron, lo estoy haciendo. Es el de preguntas y respuestas. Y pues mi papá me va a prestar su voz para poder hacer este video, ya que no puedo leer las preguntas porque estoy grabando con el teléfono. Y pues, vamos, sí a las pan, léelas. ¿Has hecho retos o cosas así? No, a ver, no, sí, sí, sí he hecho. ¿Me quieres? Sí, obvio, yo quiero a todos mis seguidores. ¿Tu primer beso? Mi primer beso, no me acuerdo bien, pero creo que fue en el kinder. ¿Por qué eres tan fea? ¿Tan feo? No lo sé, mijo, más amor, menos gay. ¿Quieres ser mi novio? Sí, sí se da, sí. ¿Te caberías con un fan si es una mujer o hombre? Pues no soy bien ni gay, pero no. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. Voy a hacer una pequeña pausa para decir que aquí van a aparecer las preguntas y pues que mi papá siga con las preguntas. ¿Qué edad tienes? Ya la dije, tengo 13 años. ¿Qué edad? ¿Qué edad tienes? Pues nada. Acabo videos, leo sus mensajes. ¿Y lo quieres? Obvio. ¿Para quién me decís? El primero, ¿cómo te llamas en YouTube? Marcos González. ¿Y el segundo, quieres ser mi amigo? Ah, sí, tu amigo, sí, claro, tu amigo. ¿En qué año vas? En segundo de secundaria. ¿Tienes novia? No. ¿Cuál es tu feo? Ser un influencer reconocido. ¿Es parte de Badeza? Ya no mucho, pero tal vez sigo editando videos. ¿Puedes ser mi novio? Sí. ¿Cuál es tu experiencia que es YouTube? Pues no mucho, apenas soy. Yo siento que no teniendo mucha experiencia, todavía me falta por seguir progresando, pero es muy padre, me gusta editar mucho los videos y todo eso, y pues es padre. ¿Quién te gusta? Joder, dos personas, pero no las voy a decir porque me siguen en Instagram. Si Dios camina por el agua y nada por la tierra, entonces podrá beber con la boca cerrada? ¿Podrá beber con la boca cerrada? Híjole. Pues yo digo que no, porque todos los dioses pueden hacer eso, ¿verdad? Pero... ¿Quieres a tus seguidores? ¿Eh? ¿Quieres a tus seguidores? Sí, pa. ¿Qué opinas de la comunidad LGTB? Pues yo no tengo nada que opinar porque no es nada malo, o sea, son personas como yo, como tú, que me estás viendo aquí en la cámara, y como mi papá que me está diciendo las preguntas. Nomás cambia sus preferencias, pero no hay problema. Siguiente pregunta, papi. ¿Cuál es tu sueño? Ya lo dije. Mmm... Si por ser youtuber, un influencer reconocido, tener una audiencia más grande. ¿Cuándo me viste a tu canal? Cuando quieras. ¿Grabas en vivo? ¿Grabarás una en vivo, edad? Pues no sé, es que todavía tengo vergüencita, pero... Sí, probablemente en unos días. Algún día, pues... ¿Te percoloreas? La verdad, les tengo miedo, pero... yo siento que una en la nariz. Siguiente pregunta, papi. ¿Cuándo descargaste... Instagram. Instagram. Chales. Ni me acuerdo ni lo que comí ayer. Fíjeme. Deja algo memorial. ¿Tu comida favorita? Espérate, pa. Deja que la responda. Ay. Yo digo que hace dos años. Mi comida favorita es el espagueti. Está haciendo mucho canal aquí, yo con chamada. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el celeste. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es grabar videos y contestarles sus mensajitos. ¿Mi pregunta tiene que grabar para aparecer en tu video? Sí, ya está, para decir. ¿Ya está todo, papi? ¿O me falta? Ya está todo. Pues esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!